La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 166 de Dios es noticia. Estas son las breves de la semana. El pasado 23 de agosto se celebró el 15 aniversario de la Curia Arzobispal en su nueva sede. Estas oficinas eclesiásticas que se encuentran en la 16 de septiembre de 901 en el Centro Histórico iniciaron sus actividades en este edificio del siglo XIX, restaurado en su totalidad como fue en su origen. Trabajos que se realizaron gracias al apoyo de Monseñor Rosendo Huesca Pacheco, quien fue en ese entonces séptimo arzobispo de Puebla. Por varios años, las oficinas de la Curia se ubicaron en la 2 Sur, número 305, y con el fin de prestar mejores servicios en instalaciones más funcionales, se trasladó a su sede actual, la cual ha sido propiedad de la Curia desde el siglo antepasado. Como cada mes, en el atrio de la Basílica Catedral de Puebla, se reunieron decenas de hombres para rezar el Santo Rosario, ofreciéndolo por las necesidades personales, por la vida, las familias y por la paz de México y el mundo. Esta iniciativa, que inició hace aproximadamente tres meses, ha ido creciendo y cada vez son más las personas que acuden a esta cita. Son muchos los testimonios de niños, jóvenes y adultos que dejan a un lado sus actividades recreativas, lúdicas o hasta laborales, para ofrecerle un valioso momento de plegaria a la Santísima Virgen María. El Pontificio Seminario Palavoxiano fue sede del Encuentro Diosesano para Jóvenes en el Espíritu Santo 2022, Edges, encuentro que es organizado por el Movimiento de la Renovación Católica en el Espíritu Santo. En el lugar se dieron cita a cientos de jóvenes que, con entusiasmo y fe, escucharon una charla especial para ellos por parte del Padre Arturo Vázquez. También participaron de la Adoración Eucarística y de la Santa Misa, la cual fue presidida por el Arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, quien invitó a los jóvenes a no desanimarse ante las adversidades de la vida y a no perder la fe. La Basílica Catedral de Puebla invita a participar de un breve retiro mensual que se lleva a cabo el viernes primero de cada mes, iniciando con la Adoración al Santísimo a las cinco y media de la tarde y finalizando con la Eucaristía a las siete. Si tienen planes para casarse y desean formar una familia, no se pueden perder el retiro que organiza el Movimiento Católico Encuentro de Novios, en donde a través de charlas y dinámicas les ayudarán a reflexionar y profundizar en la vocación del matrimonio. La próxima fecha es 10 y 11 de septiembre en la Casa de Retiros, el Cerrito de Guadalupe, en la 17 Norte, número 804, Chulula, Puebla. Con su participación obtienen el comprobante de pláticas que le solicitan en los trámites. Voluntarias Vicentinas A y C Puebla es una institución profesional y eficiente que trabaja con redes para promover el desarrollo integral y corresponsable de personas en situación de pobreza, con proyectos transformadores, autosustentables e innovadores que dan respuesta a las necesidades de la comunidad. Por esta razón, la empresa OXO, hasta septiembre del 2022, brindará su redondeo para las obras que sostiene esta fundación. Por este motivo, se les invita a que cuando vayan a comprar a estas tiendas, acepten el redondeo de su cambio para apoyar a las obras que las voluntarias vicentinas realizan con los más necesitados. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima.